Música Tenemos en prueba una parte en la página web para que sea totalmente accesible para que todas las personas con algún tipo de discapacidad bien visual, bien motórica puedan tener acceso a nuestra página web y así hacerla una página, un entorno web totalmente accesible para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que así lo requiera. Le invito a que la vean, la verdad que es muy novedosa, muy poco los ayuntamientos lo tienen y además ahora mismo está en prueba precisamente para que aquellos fallos que se puedan advertir ahora mismo poder limarlo y que tengamos una página totalmente accesible para cualquier ciudadano, ciudadana de nuestra ciudad o de cualquier persona que pueda meterse en nuestra página web. Para una persona se puede desde dirigir la página web a través de comandos de voz, se puede dirigir también a través de solamente pulsar un número y también solamente de texto para una persona que tenga problemas auditivos y que no pueda también, en fin, yo creo que lo mejor es que lo vean ustedes porque es muy novedosa. Gracias por ver el video.